...que necesitan los venezolanos para su vida, pero además devaluando la moneda, pero además estableciendo mecanismos que de alguna manera incrementan los costos de los servicios públicos. Por eso la unificación de estudiantes con sindicatos es lo que viene a partir de este primero de mayo para lograr este aumento general de sueldos y salarios. Le recuerdo al presidente, queremos discutir con usted el porcentaje de ese aumento general de sueldos y salarios. Recuerde, presidente, que el diálogo social no es una concesión que usted le da a los trabajadores. Es un derecho que tenemos los trabajadores y es una obligación que usted tiene con el país. ¿Cuál es la situación del movimiento sindical en este momento? ¿La política estaría sobrepasando, estaría encima de la defensa de los derechos de los trabajadores? El movimiento sindical está en este momento haciendo un esfuerzo importante para unificarse. Lo que estamos haciendo en la unidad de acción sindical y gremial es una demostración inequívoca en ese sentido. Yo llamo a profundizar la unificación, la unidad de los gremios y de los sindicatos para poder enfrentar con éxito las arremetidas de un gobierno que desconoce los derechos de los trabajadores y que utiliza el Ministerio Público y utiliza el Poder Judicial para amedrentar a los trabajadores y para tratar de cercenarles sus derechos laborales, civiles y políticos. ¿Cuál es la situación en este momento de las autoridades de la CTB? ¿Cuándo se van a renovar? ¿Qué ha pasado con estas elecciones? En Venezuela, el único país del mundo donde el Estado, por la vía del Consejo Nacional Electoral, es quien supervisa, quien autoriza y certifica las elecciones de los sindicatos. Pues bien, de las seis centrales que existen en Venezuela, la única central que tiene ya un tiempo importante tratando de hacer las elecciones para que se elija una nueva dirección legitimada y legalizada que pueda asumir los retos que demandan las actuales circunstancias. Pues bien, todo ese esfuerzo se ha visto dificultado por la interferencia del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, les puedo informar a los trabajadores que ya se introdujo en el CNE el padrón electoral. Esto es la lista de los votantes, que en Venezuela no es fácil, porque recuérdense que en Venezuela no hay democracia plena. Aparecer votando en una lista para la CTB, recordemos la lista Tascón y recordemos la lista Maizanta. Aquí en Venezuela se persigue a los trabajadores que discienden y a los venezolanos que no están de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, más de 300 mil trabajadores venezolanos decidieron incorporar sus datos personales para participar en las elecciones de la CTB y eso es un hecho importante. ¿Qué estarían esperando entonces? Que ya empiece el cronograma, ya entregado el padrón electoral, empieza el cronograma con los plazos correspondientes para cada uno de los pasos que deben darse y que deben culminar con la elección de la nueva dirección de la CTB. Escuchamos entonces declaraciones del presidente de la CTB, Manuel Coba.